Y yo quiero decirlo con mucha claridad, yo como Fiscal General no voy a dejar que pase esa norma. ¿Cómo así que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz o el Alto Comisionado para la Paz tiene o se obliga dentro del proyecto la Fiscalía a entregarle toda la información judicial, expedientes, indagaciones, todo en el marco del acercamiento que él está haciendo? ¿Dónde quedó la separación de poderes? Quiero recordarle al Gobierno Nacional que el Fiscal General hace parte de la rama judicial del poder público. Subalterno del Ejecutivo no soy, ni es la Fiscalía. Volvemos a repetir la historia de hace mes y medio. Yo realmente estoy cansado de ver estos proyectos. Cada vez que vemos los proyectos ocurren nuevas incursiones que a mi juicio atentan contra la institucionalidad colombiana. Pero el Ministro de Justicia fue muy claro, quien delate esas fortunas criminales van a tener más beneficios. Él lo ha planteado y lo dijo... Bueno, pues entonces vamos a las discusiones en el Congreso. Porque a ver, ¿cuál es el escenario de las víctimas dentro de esto? Reparación simbólica o reparación colectiva, mejor. ¿Qué significa la reparación colectiva para una madre cuya hija fue violada, además en el marco de beneficios por el concierto para delinquir agravado, donde los agravantes, por ejemplo, son para delitos cometidos contra menores de edad? Es que, a ver, yo lo que... Gracias por ver. Este es un acido de la